Nissan Sentra 2009 presenta Nissan Sentra 2009 presenta Este es el mejor programa de automovilismo, autos, motos, deportes extremos, entrevistas, eventos locales, nacionales e internacionales, todo esto y más con las chicas de la velocidad, no te despegues, esto es Máxima Velocidad, Máxima Velocidad. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Máxima Velocidad, el día de hoy les tengo un programa especial, ya que les vamos a presentar la convivencia que tuvo Máxima Velocidad el domingo pasado con el Club Caotic de Miahuatlán, la verdad estuvo increíble y desde ahí les traigo una Cheyenne verde modelo 88, un neón gris, un Golf GT y además de un Ford Fiesta, una Chevrolet azul, pero eso no es todo, aún hay más, ¿no es así chicas? A ver Gladys, ¿qué nos traes? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, yo les voy a presentar unos autos muy padres como es un Jetta color rojo turbo modelo 2002, unos autos a escala también, ¿por qué no? modificados, una camioneta negra, un Jetta A3 y esos amigos no se pueden perder este programa porque se va a poner muy, pero muy bueno y también, ¿por qué no? Tenemos a nuestra amiga muy guapa, Carolina. Carolina, ¿con qué nos presentas el día de hoy? Chicos, es un placer para mí estar con ustedes una vez más y como bien dicen mis compañeras en el programa de hoy vamos a ver autos del paseo que Máxima Velocidad tuvo con el Auto Club Caotic a quien agradecemos por las atenciones recibidas. Y por supuesto les voy a presentar tres autos que están de super lujo, uno de ellos es un neón turbo color rojo, un eclipse blanco con aerografía en el cofre y un bochito clásico y por supuesto la caravana del Auto Club Caotic. Así que chicos, abróchense los cinturones, enciendan su motor, arrancamos desde aquí en Escapes Monterrey, donde puede usted encontrar todo para su auto off-road. Así que chicos, recuerden que esto no es televisión, esto es Máxima Velocidad.